Buscamos una gran alianza entre el comercio formal y el sector informal y que esto genere espacios de participación para todos. Para quienes están en la informalidad es que si van a contribuir con algo sea una cantidad accesible a sus posibilidades para que desarrollen su actividad. No se trata de asfixiarlos, sino de generar las facilidades para su desarrollo empresarial.